Música Buenos días, tardes, noches Buenas tardes, buenas tardes En este video te saluda de nuevo tu amigo TheMaker95 y bienvenidos A El capítulo 2 La parte 2 de la ruta genocida De Undertale Con esta música en venumbra y desde aquí Vamos a encaminarnos hacia Pero no vino nadie Hacia los asuntos Que tenemos que resolver Ya tenemos el número limitado Aquí, bueno, ya tenemos el número Que estaba estipulado, así que no va a venir Nadie, nadie, nadie ¿Verdad? Nadie se nos tiene que acercar, nadie nos tiene que tener problemas Ni absolutamente nada Vamos En este punto teníamos que resolver estas cosas Pero las estas ya están bajadas Así que no tiene caso resolver nada Así que fuimos El puzle de Papyrus Este puzle fue el que me hizo Que amara a Papyrus La primera vez que me lo explicó en la ruta pacifista Y ahora no hay nadie Determinación 70 archivo salvado Vámonos Aquí tampoco hay nada ¡Ay! ¿Qué pedo? Ay, ya me caí por el resbalón Papyrus bien hecho Y una cosa que era más distante Voy Y listo Debo ir deslizando Con un poco de nieve en la cabeza Sans Pero no vino nadie ¿Qué pasa? No, pues no, no sé ¿Qué? What the fuck Oye ¿Me estás siguiendo? Esos ojos siniestros que me miran en el fondo Tú, sí, tú Oye, ¿desapareció? Siniestros Bueno, me voy de aquí Aquí parece que hubiera dos Sans Si estuviera más ampliada la imagen de Sans Habría dos ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay, el perrito! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito se ve! Voy chino Sentado a la que me pegué Para ver a este maldito De ese tamaño Empieza la pelea Contra el Greater Dog Suena mega ridículas Pero bueno Vamos a darle ¡Vamos a hacer el centro! ¡Ay! ¡No! Le pegué muy leve ¡Uy, uy, uy! Cuidado Eso es fácil de esquivar ¡Se acabó! Eliminado Consigues 80 y 60 Con eso me basta ¡Puente! No manches Oigan Si esto estuviese en 3D O si Bueno, de ese 3D tipo Tomb Raider Tipo este No sé Algún juego así Inclusive Portal O en la vida real Una caminata por un puente así Con esa vista hacia abajo Se vería impresionantemente hermoso ¡Papyrus y Sans! ¡Humano! Este es tu último reto Y el más peligroso Contempla el desafío De terror mortal Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pinchos y cuchillas Todo se moverá violentamente Arriba y abajo Solo quedará El perro Madre piñata Solo quedará La menor posibilidad De victoria ¿Estás listo? ¿Por qué? Porque Estoy A punto de Hacerlo ¿Me puedo quedar con el perro? Bien ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy a Voy a activarlo ya Pues A mí se me hace Digo A mí eso No se me hace Que esté muy activado Bueno Seguro Que se lo salta Y ya no será divertido Así que lo de lo malo Ha sido un fiasco ¿Eh? Bueno Es decir Me emociona Capturarte Para convertirme En un famoso Guardia Real Pero Todo el tiempo Que pongo En estos puzles Es algo así Como montar Una fiesta De cumpleaños ¿Sin trampas Ni fuego? ¡Exacto! Es inútil Quizás Tenías razón Con lo de ser Vago Con los puzles ¿Yo? ¿Teniendo razón En algo? ¿En serio? ¡Sí! ¿Qué estoy diciendo? Aún estás Completamente errado Solo tengo El público equivocado Piénsenlo mucho Que un dancer Divertirá aquí Divertiría aquí Llamas Violencia Es lo suyo Así que No malgastaré Este puzzle Contigo Solo tengo que Apreciar A la amiga Que ya tengo Menos mal Una valiosa Lección de vida Eso ha sido Demasiado fácil Supongo que Al final No hemos Necesitado Tu ayuda Para pasarlo bien Oye He estado Pensándolo La música Ya bajó Ya se puso Relaxo otra vez Parece que Lucharás Contra mi hermano Dentro de muy poco Te daré un consejo De amigo Si sigues Por este camino Vas a pasar Un mal Rato Do you wanna Had a Batom Siniestro Esa parte Si fue siniestra Bienvenido A Snowding Bien Ya estamos aquí Guante duro No Bandana Más Armadura Bipolo Cura 22 Cura 11 Es la misma Tontería Así que El dipolo Del conejo Es lo mismo Pero bueno Voy a llevar Este O este Eso Esperas No Salir Y salir Otra vez Y nadie vino Aquí Hola Puedo hablar Con G Espera un Segundo Me he equivocado De número Me he equivocado Lo hice al barca Te juro Te juro Que no volverá a pasar Me he equivocado Lo hice al barca ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Alguien me puede explicar Qué acaba de pasar? Tenemos que ir cara a cara A la segunda ronda Cerrado también Es hora de que se venga Lo bueno ¿Verdad? No vamos a posponerlo más Vamos a enfrentarnos A Papyrus ¡Alto humano! Oye Deja de moverte Mientras estoy hablando Yo El Grappa Papyrus Tengo algunas cosas Que decirte Primero Que eres un Maldito rarito No solo No te gustan los puzzles Sino que La manera en que ¿Qué? Arrastras los pies De un lado a otro Y la manera en que Tus manos Están siempre Cubiertas de polvo Y eso ¿Qué tiene que ver Conmigo? ¿No? Se siente Como si tu vida Recorriese un sendero Peligroso Está a punto De pasar Sin embargo Yo Papyrus Veo gran potencial En ti Todo el mundo Puede ser una gran persona Si tan solo lo intenta Y yo Apenas tengo Que intentarlo Oye Para de moverte Esto es precisamente A lo que me refiero Humano Creo que estás en necesidad De que alguien te oriente Alguien necesita Mantenerte por el buen camino Pero no te preocupes Yo Papyrus Con gusto seré tu amigo Y tu Thor Le daré un giro A tu vida Veo que te acercas ¿Estás ofreciendo Un abrazo de aceptación? ¡Cáspita! Mis lecciones Ya funcionan Yo Papyrus Te recibo Con los brazos abiertos Papyrus Papyrus Te está perdonando Aquí Viene la parte En la que no quiero ver ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! Pero aún así Lo voy a tener que editar Y lo voy a ver ahí Así que ¿Qué me estoy haciendo El animal? Y estoy Retrasando las cosas Para esto Papyrus me está perdonando Si lo perdono Aborto la ruta Y tengo que seguir Con esto Tengo que seguir Con este Castigo Después de Mami Toriel Ya nadie Importa Bueno Eso no es lo que esperaba yo Uy Pero Aún así Yo creo en ti Puedes mejorar un poco Incluso Si no lo crees Lo Lo prometo Se fue Bien Y a partir de aquí Estamos seguros De que vamos A morir Más De una vez No hemos muerto Ni una vez Pero vamos a morir Ahora más de una vez Bien Oficialmente Soy un maldito Así que No hay vuelta De hoja Vamos a morir Más veces De las que pueda contar A pesar de que Ahorita Lleguemos cero ¿Tú aquí? ¡Ey! ¿Te haces que he huido También para ir a verla? ¡Alucinante! Aquí es la más guay Cuando sea mayor Quiero ser como ella Oye No le digas a mis padres Que estoy aquí No diré nada A nadie Pero me sorprende Que sigas aquí No Aún no sabe La gravedad De las consecuencias Que puede pasar Enfrentándote Está extrañamente Silenciosa Dieciocho más Waterfall Puesto Bien Ya llegamos A Waterfall Y que misterios Y asuntos Se nos van a poner Enfrente No lo sé Pero las cuevas Va a ser un asunto Al que vamos a dejar aquí Porque hasta aquí Llegamos también En la ruta pacifista Y como vamos a ir Siempre a la par Pegados Pegaditos De la ruta pacifista Y llevar todo La fiesta en paz ¿No? Así que espero Que te haya gustado Este video Ya sabes Si no te gustó Comenta De la descripción Y compártelo Con tus amigos Papyrus Eliminado Toriel Eliminada Y el mal rato Se aproxima Este es Macro95 Y nos vemos En el próximo video Hasta la vista Bonipaz Chao chao Bye Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina